Esto es Voces SJ y yo soy Álvaro Lobo. El otro día estuve repasando la lista de éxitos de Spotify y me di cuenta de la cantidad de canciones que hablan sobre el amor. Muchas veces en nuestro día a día también hablamos del amor, en las redes sociales, en la discoteca, en el periódico o incluso en el marca. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué es lo contrario del amor? Hay gente que piensa que el odio, el desprecio, la traición, etc. Pero yo te voy a proponer una respuesta, es el cálculo. Muchas veces nos conocemos a nosotros mismos o decimos que somos de alguna determinada forma en función de nuestras notas, del dinero que tenemos en el banco o incluso el número de amigos que tenemos en Facebook. También nos pasa en nuestras relaciones sociales. ¿Quién no ha comparado cómo es la amistad con una persona en función de los mensajes que intercambia? O incluso los adolescentes, que mide lo que les quiere su padre en función de la hora de volver a casa. Pero también pasa en las relaciones políticas. Entre países se miden en votos, en presupuestos y en porcentajes. ¿Y qué decir de nuestra relación con Dios? ¿Quién no ha medido muchas veces su relación con Dios en función de las veces que va a misa? El cálculo lleva a la separación, lleva al egoísmo. En cambio, el amor, la generosidad, lleva a la unión. Ojalá que hagamos de nuestra vida algo mucho más generoso. Porque si Dios es amor, ¿te has pensado cuánto de Dios hay en tu vida?